Viajeros independientes, bienvenidos a la ciudad de Lugo. ¡Bienvenidos! Hoy viajeros independientes nos vamos hasta Galicia y os queremos enseñar una de sus capitales de provincia, más concretamente Lugo, lo que es la ciudad más antigua de toda esta comunidad. La ciudad de Lugo destaca sobre todo por su muralla romana declarada Patrimonio de la Humanidad, pero en este viaje os vamos a enseñar mucho más. Así que te vienes con nosotros a esta aventura. Buenos días viajeros, comenzamos nuestro día aquí en Lugo atravesando su impresionante muralla para poder conocer lo que es su bonito casco histórico, así que comenzamos. La ciudad de Lugo tiene una larga historia. Fue fundada en el año 25 a.C. siendo su origen romano. Una buena forma para conocer lo mejor de Lugo es haciendo una visita guiada. En la descripción del vídeo os dejamos varios enlaces. No hay nada mejor viajeros que entrar a una ciudad gallega y tener la oportunidad de escuchar el sonido de cuatro gaitas acompañadas de varios instrumentos. Nos hicieron poner la piel de gallina, pudiendo disfrutar de un momento realmente mágico e inolvidable. Nos hacemos esperar más viajeros porque ya toca conocer de cerca la muralla romana de Lugo, que como ya os hemos dicho, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, siendo la única muralla romana del mundo que se conserva en su totalidad, porque tenéis que pensar que esta muralla defensiva se construyó en el año 13 a.C. Ya que estamos con cosas de tradición gallega, ¿qué os parece si nos vamos a desayunar a la panadería Manso que dicen que sirve una de las mejores empanadas gallegas de la ciudad y a muy buen precio? Lo mejor es que se puede elegir entre varios sabores de empanadas y las porciones son bastante grandes. Si os somos sinceros, estas empanadas gallegas nos gustaron bastante, por lo que este lugar os lo recomendamos para cuando vengáis. Y andando por Lugo, viajeros, nos hemos encontrado con lo que es su plaza mayor, la plaza más importante de toda la zona de Intramuros. Hay que decir que destaca sobre todo su tamaño, que es bastante grande, y otra cosa curiosa es que se encuentra dentro de las murallas, pero sobre todo situado en la zona sur y no en el centro como podría ser lo más habitual. La plaza mayor es el espacio público más grande de todo el casco antiguo y es un lugar bastante completo, porque por una parte nos encontramos una zona verde y por otra parte está la Casa Consistorial, que data del siglo XVIII y es el actual ayuntamiento y además de ello, pues que sepáis que también hay varios bares donde poder tomar algo desde primera hora de la mañana. Iniciamos ya nuestra primera visita de interior en la Plaza de Abastos, también conocida como el Mercado Municipal. Hay que decir que es un edificio y un mercado que data de mediados del siglo XX y que no sabemos si tuvimos mala suerte o qué, pero el día que la visitamos, la verdad es que estaba más tranquila y parada de lo habitual. En Lugo, además de lo que es la muralla, hay otros espacios de origen romano que os queremos enseñar, como este de aquí que es la Domus Dumitreo. Como buena ciudad romana, Lugo tiene dos yacimientos de casas que se pueden visitar, siendo esta la primera que os mostramos, que es una antigua casa noble romana del siglo I a.C. El precio de entrada es de 3 euros por persona y pensamos que es un poco elevado para lo pequeño que es el museo. ¿Os acordáis que Raúl antes en el mercado os ha dicho que intuíamos que es un día festivo en Lugo? Pues viajeros, estuvimos de suerte porque pudimos ver una procesión festiva acompañada de música gallega. Y llega el momento, viajeros dependientes, como veis aquí detrás, de enseñaros lo que es la Catedral de Lugo, sin duda el templo más importante de toda esta ciudad y es que además hay que decir que es románica, o sea que tiene muchísima cantidad de siglos de antigüedad. Ya hemos disfrutado de esta imponente catedral desde fuera, así que estamos preparados para dirigirnos al interior del templo, que hay que decir que data del siglo XII y XIII, lo que hace que esta catedral sea principalmente románica. Aún así, también destacan otros estilos arquitectónicos, entre los que se encuentran el gótico, el barroco, el renacentista e incluso el neoclásico. El acceso a esta catedral es de pago y por 6 euros por persona podréis entrar a su interior y disfrutarlo como nosotros. Ya va siendo hora de dejarse perder un poco por las calles de Lugo porque son preciosas, pero si hay un rincón que no podéis dejar pasar es la Praça do Campo, seguramente la más bonita de toda la ciudad. Y además de la plaza, tenéis que visitar también la Rúa Nova, una de las calles principales de Lugo, donde nosotros más adelante vamos a comer. Si hay un museo que tenéis que visitar en Lugo, es el Museo Provincial, que probablemente sea de los mejores de toda la ciudad y se encuentra en lo que es un antiguo convento histórico. Aquí sobre todo vais a ver lo que son ruinas romanas, pero también una sorpresita. Inaugurado en el año 1932, actualmente este museo se sitúa en el interior del antiguo convento de San Francisco del siglo XV, comenzando nuestra visita en el claustro, donde es posible ver piezas destacadas de arqueología. Aunque una de las piezas clave del museo es ver la colección de mosaicos que datan del siglo III. Y llegamos a nuestra parte favorita del museo, que es la cocina conventual del siglo XVIII, ambientada y equipada con encenseres de la época, algo que nos hizo sentir que retrocedíamos en el tiempo. Paramos un momentito esta aventura por la ciudad de Lugo para comentaros que tenemos un sitio web que se conoce como EspañaPorDescubir.com, donde podréis reservar todo tipo de hoteles, tours y todo lo que necesitéis para organizar vuestro viaje a Lugo o a cualquier lugar de España. Llega uno de los mejores momentos del Día Viajeros Independientes es porque tenemos que probar algo de gastronomía típica del interior de Galicia. Y para ello hemos elegido el Mesón d'Arrúa, que se encuentra además en una de las típicas calles que hay un montón de concentración de lugares para comer. Vamos a ver con qué nos sorprenden y estar atentos. Hoy tenemos una misión importante, y es que en el Mesón d'Arrúa nos encontramos con todo tipo de raciones que van entre los 4 y los 14 euros. Y los dos primeros platos que vamos a probar, viajeros, son los típicos pimientos del Padrón y luego un Lacón, que estuvo bastante jugoso y abundante. Los siguientes dos platos son un raso con patatas, que estaba bastante rico, y un caldo verde gallego, que no es de nuestro agrado, pero este hay que decir que nos sorprendió. Y como quinto y último plato, un postre típico de toda Galicia, la tarta de Santiago. Toda esta comida, viajeros dependientes, fueron rondando los 35 euros. Un precio espectacular y una calidad muy buena. Si estáis buscando una zona verde aquí en Lugo, pues os recomendamos pasear por lo que es el Parque Rosalía de Castro. Ya veréis que es una zona verde bastante tranquila y sobre todo perfecta para descansar. El Parque Rosalía de Castro se encuentra en Extramuros y es una de las zonas verdes más queridas por los locales. Hay que decir que este parque es el más importante de la ciudad y el pulmón verde de Lugo construido en el siglo XX. El parque cuenta en la actualidad con unas 23 hectáreas y pasear por él es realmente agradable. Os recomendamos llegar hasta el final donde hay un mirador. La segunda de las casas romanas que se pueden visitar en Lugo es la Casa dos Mosaicos, que guarda en su interior restos de lo que se cree que fue una casa ilustre donde quizás llegó a vivir un gobernador. Aquí es posible admirar los mosaicos que aún se conservan datados entre finales del siglo III o comienzos del IV. A diferencia de Domus Dumitreo, aquí se puede entrar de forma gratuita. La última actividad que vamos a realizar el día de hoy es pasear por la muralla de Lugo y es que justamente esta muralla es de origen romano por lo que es el monumento estrella de la ciudad y si no lo sabéis, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. El paseo por la parte superior de la muralla es una actividad casi obligatoria aquí en la ciudad de Lugo y hay que decir que nosotros la disfrutamos un montón. Su salida se realiza desde la zona de la catedral y tendréis un buen ratito para caminar gran parte de su recorrido. La muralla romana de Lugo cuenta ya con más de 2.000 años y hay que decir que su longitud total es de 2 kilómetros. Hoy en día se conservan 71 de las 85 torres y con esta visita viajeros ya casi se acaba nuestro día en Lugo. Luego de andar todo el día por la ciudad de Lugo, viajeros, os queremos recomendar el alojamiento donde nos vamos a quedar. Y no, esto no es nuestro piso ni nada por el estilo, sino que estamos en donde? Estamos en el hotel Apartamentos Ciudad de Lugo y hay que decir que están súper chulos. Son unos apartamentos muy amplios que tienen cocina, lavabo, sal, todo completo y os lo enseñamos. Los apartamentos Ciudad de Lugo, tal como su nombre indica, son unos apartamentos amplios, cómodos y que hará que os sintáis como en vuestra propia casa. A nosotros nos encantó la experiencia y recordad que si estáis interesados en realizarla vosotros también, os dejamos abajo el enlace para que lo reservéis al mejor precio. Y con todo ello viajeros dependientes, esperamos que os haya gustado este viaje completo a la ciudad de Lugo y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.